La, 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 la. Señores, bienvenidos de vuelta a su programa What the Fur Fur. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, nuestra cabina se llena de seguridad y de la mejor seguridad porque en esta cabina nuestros oyentes van a formar parte de este segmento hoy. Primero, preguntamos qué accidentes han sufrido para que Alex nos dé su opinión sobre esto y también nos hicieran algunas preguntas de seguridad. Alex Ibadeneira, darle la bienvenida, es un honor tenerlo con nosotros aquí nueva vez. Usted sabe que esta es su casa. Esta es su casa real. Por medio, el placer es mío, se los digo siempre todas las semanas y gracias por el espacio para compartir estos temas. Vio que hoy se siente como menos densa la cabina. Sí, yo no sé por qué, pero está un poquito menos densa. Sí, como que falta alguien. Sí, hay que editar eso. El panda que habla. Hay que editar eso que dice. Mire, no mentira, no hace mucha falta. Alex Ibadeneira, mira, antes de empezar con este segmento tenemos una duda que aclara. Rosemary, adelante. Claro que sí, Alex. Oiga, qué locura. ¿Cuál fue lo que funcionó en el Toy Harto? Ah, en el Toy Harto, mire Alex, en el Toy Harto, el segmento pasado dijeron que lo tenía Harto el no, el no, como que estos días lluviosos y no tener secadora. Entonces yo les recomendé a esa persona que tendiera, oiga Alex, una locura, que tendiera la ropa detrás de la nevera, o sea, donde está la barandilla. El cableado. No es un cableado, es como una parrilla que tiene la nevera atrás. Pero hay cable. Y yo utilizaba eso, no le voy a mentir, en mi momento del colegio, ahí era que yo tendía las medias y los pantalones, cuando uno quería hacer un lavadito rápido. Entonces queremos saber qué peligro puede representar el tener que poner esa ropa ahí detrás de la nevera. Primero decir que es una locura. Bueno, primero voy a decir que eso lo hacía yo también cuando era pequeño y cuando tenía que secar los uniformes del colegio. No, pero ellos no los fueron. Pero te voy a contar una anécdota. La sorpresa que me llevé, cuando quise hacer eso algunos años atrás y me encontré con que ya las refrigeradoras nuevas no tienen esa parrilla donde en la parte de atrás. Todo está cubierto. Entonces tú ya no puedes secar eso. Pero realmente no es aconsejable como dices porque estás tapando puntos de ventilación que pueden tomar la refrigeradora, los equipos eléctricos. ¿Eso era cuando usted nos había de eso? No, no, no. Obviamente, eso te estoy hablando cuando yo era joven, mi madre hacía, yo lo hacía. Pero realmente ahí te dice precaución no poner nada atrás porque estás tapando como te digo algún espacio donde podría entrar aire y ventilarse un poco. No, y tener esa tela ahí si se arma una chispita o algo pues fuego seguro. Y lo otro, por ejemplo, también he visto mucho que secan la ropa sobre estos calentadores en países donde hace mucho frío. Sí, sí. Y eso también ocurre lo mismo, es decir, el equipo se recalienta, sí te seca, pero te dice prohibido ponerlo en este espacio porque va a causar un sobrecalentamiento de los equipos. Con atención, pueblo. Lo mejor es no hacerlo, evitar en la manera de lo posible. Efectivamente. Entonces, Alex, algunos accidentes que compartieron nuestros seguidores en las redes sociales fueron los siguientes. Porque ellos quieren consultar con usted. Vamos a ver qué les ha pasado. Claro que sí. Dice aquí uno, en un cumpleaños tenía un pizza party. Mi amiga fue a abrir el horno y por alguna razón desconocida hizo como si explotara, aunque al final no explotó. Pero las ventanas hasta temblaron. Oye, el horno explotó. Hubo un sonido en el horno. Sí, básicamente no es una, no es, llamemos así, no es una, no es una explosión de un recipiente que tenga un, de lo que entiendo, un gas a presión. No, no. Sino que al parecer sí hubo una acumulación de gas en el horno. En el momento en el que abrió y debe haber habido alguna chispa, hizo, hizo una, lo que se llama en seguridad, una explosión de una nube no confinada de gas. Entonces, ese fenómeno se da cuando tienes una fuga de gas en un espacio, el gas está acumulándose, tienes una atmósfera explosiva y te produce exactamente un fenómeno muy similar a la explosión de un tanque. Por eso es que vibra las ventanas porque esa VCE que se llama técnicamente produce efectos muy similares. De hecho, en los eventos que han habido aquí en el país cuando hay una fuga, una acumulación, una nube de gas y se enciende, lo que ocurre es ese efecto, la nube explota, causa destrozos, causa daños y tú regresas a ver el recipiente, el tanque de donde fugó y está intacto porque el tanque no llegó todavía a los niveles que necesitas de calor para explotar. Eso es la explosión de un tanque que se llama BLEVE, pero básicamente en este caso hubo una acumulación de gas que es lo peligroso, una acumulación de gas en un espacio cerrado, cuando abre el horno, sale esa nube de gas que está acumulada ahí, topa una fuente de ignición y hace como si hubiese habido una explosión. Realmente, eso es lo que ocurre, ese fenómeno se llama una llamarada que es lo que se enciende y nuevamente se contrae. Pero no necesariamente hay fuego ahí. Sí, porque la ignición. Hay la ignición, pero inmediatamente se contrae por la ya no presencia de gas. Mire, Alexio de Negra, también otro oyente que creo que fue el panda secretamente, puso que cuando era chiquito, sí, porque él le iba a hacer no sé cuánto, entonces eso fue él. Panda, sabemos que fuiste tú. Cuando era pequeño me llevé una puerta de vidrio y casi pierdo movilidad en una mano. Bueno, eso lo contó. ¿Qué explicación usted le da? Eso lo comentamos en algún programa, pero básicamente eso es porque no se identifican bien ese tipo de peligros. Si tú recuerdas, hablábamos de que hay que preguntarse qué va a pasar si la ventana que está aquí atrás mío no le ponemos una señal, entonces probablemente se puede golpear a alguien y esto es muy común en puertas de estas corredizas de vidrio donde no le ponen una señalización, un adorno, alguna cosa, entonces los niños comúnmente cuando están corriendo pueden tropezarse con eso. Mi recomendación es que le pongan algún adorno, algún fondo opaco, algún sticker que pueda diferenciar. Claro, panda, ya sabes, ¿eh? Sticker contigo, dice aquí, dice aquí, hay una hornilla de mi estufa que la tengo censurada porque cada vez que la uso hace como un fuego más grande de lo normal y me da miedo. Yo tengo una sugerencia. Dígame. A veces, o sea, corrígame si estoy equivocada, a veces pasa que está mal colocada la tapa de la hornilla, entonces si la mueven el fuego se distribuye correctamente y no hace ese frum. A mí me suena esto como que está taponado el inyector de gas de la cocina. Ah, bueno, esas son palabras mayores. Porque si dice que la cocina la tiene clausurada porque hace un fuego más grande de lo normal y ahora, si quieren, les explico un poquito, pero existen colores de la dama que nos indica si es que está bien o no la combustión. Amarillo, azul, verde. El color azul lo que identifica es que la combustión, que la mezcla entre aire y gas es la correcta. Entonces, si tú tienes una dama azul completa, entonces todo está bien, es lo ideal. Ahora, ¿Se llama roja? Si tienes una dama roja, eso es peligro porque ahí tienes que inmediatamente llamar a hacer al técnico para que le haga mantenimiento o limpieza de tu cocina y inclusive de las tuberías porque lo que puede estar ocurriendo es que hay óxido adentro de las tuberías y está saliendo ese óxido a través de la cocina. Entonces, por eso es que tiene el color rojo del hierro que genera la oxidación. ¿Y qué produce cuando es azul? O sea, ¿qué lo hace hacer azul? El azul es la mezcla adecuada entre el oxígeno. Acuérdate que para que se produzca un fuego necesitamos el combustible, el oxígeno y la fuente de ignición. Entonces, cuando combustiona y está la mezcla perfecta, el aire que está junto con el oxígeno va produciendo ese color característico y va formándose esa combustión, va consumiéndose el CO2 que se va formando. Ahora, si es que tenemos un color anaranjado en la llama, lo que quiere decir es que probablemente hay que hacerle una limpieza del inyector de la cocina que te decía algún momento porque puede hacer que esos restos de las ollas, no sé cómo le llaman acá, la ceniza, el hollín que sale el carbón que sale de las ollas puede estar cayendo ahí del producto de la misma limpieza que se hace sobre la cocina puede haber restos y eso es lo que está obstruyendo. O sea, que es una sociedad escondida. Si tienes, básicamente, si tienes color azul es la mezcla ideal, si tú damos esta naranja tienes que hacerle limpieza y si es roja debe chequear si hay óxido en las tuberías en la manguera básicamente en las tuberías y hacer un mantenimiento del sistema. O sea, que atención a algo tan sencillo como que las llamas sean de distintos colores puede indicarnos ciertas cosas de las cuales debemos de estar atentos a para evitar situaciones. También dijeron nuestras redes sociales porque si usted acaba de sintonizar estamos en obviamente en Vámonos en Serio y en esta ocasión ustedes fueron que escribieron a nuestras redes situaciones para que Alexiva de Neira les dé un poquito de luz y les hable un poquito de seguridad sobre ellas y dice oiga bien me llevo un motor cruzando al colmado cuando tenía 6 años Respondan ustedes lo que hablamos la semana pasada primero un niño no tiene que estar jugando en la calle segundo usted debió de haber estado supervisado tercero usted tiene que mirar a los lados y va a cruzar usted tiene que andar con precaución no se ponga audífono para que escuche no use dispositivos camine del lado más pegado de más lejos de la calle todas esas recomendaciones si tienen cerca utilicen el paso peatonal si está cerca de una esquina cruce por la esquina teniendo cuidado pero especialmente mucho con los niños los niños y los adultos deberían cruzar la calle tomados de la mano de alguien efectivamente tenemos aquí otro caso de la vida real me llevé un dedo me llevé un dedo haciendo una maqueta en la universidad ese parece que tú de arquitectura creo que sí pues si hay que tener igual lo hablamos en algún momento hay que tener mucho cuidado con los objetos cortopunzantes sobre todo cuando utilizamos estos estiletes de estas cuchillas que normalmente son cortes de precisión y entonces de presión y de presión y entonces ahí nosotros utilizamos las dos manos si es que vamos a hacer eso y bueno puede haber ocurrido que se le resbaló lo que estaba cortando pueden pasar muchas cosas pero mi recomendación es si van a hacer un trabajo de estos si tienen a la mano ponerse algún equipo de protección unos cuantes pueden usarlo pueden hacerlo claro y si en este tipo de cosas como dice un compañero amigo un amigo mío dice atención en el trabajo atención en lo que voy a hacer mucha atención en el corte y se ahorran muchísimas cosas si prestan atención básicamente te evitas este tipo de lesiones perder una falange que es bastante complicado después oiga esto yo creo que di una vuelta maroma en la piscina y me partí la nariz con el borde necesitamos un poco más de inteligencia también es bueno ir a la ferretería y comprarla no mentira señores no jueguen agua en borde de piscina que es esa lo que era lo hablamos en el programa cuando comentamos seguridad piscinal seguridad piscinal pues ahí habíamos comentado del riesgo que tienen los niños pero para que te des cuenta que no solo los niños tienen este riesgo hace un par de semanas pues me comentaba un tío mío que le pasó que le pasó lo mismo imagínate estaba caminando por la piscina otro tío le creemos le creemos había estado caminando y bueno se resbaló él cayó de espaldas y sufrió rotura de las costillas entonces imagínate este tipo de de accidentes pueden tener consecuencias muy graves a la persona le sufrió el golpe en la nariz se le partió la nariz puedes tener problemas de las costillas entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo con los niños porque los niños en una piscina pues empiezan a correr no miden las consecuencias los peligros y ahí está un poco el trabajo que tenemos que hacer nosotros como padres claro de vigilar de estar atentos hay niños que inventan más que otros también hay que tener tres o cuatro seis hay que tener mucho cuidado como les decía en algún momento pues si es que hay un niño pequeño poner una cerca una verja para evitar que los niños vayan hacia la piscina así es claro que si tenemos aquí otro caso que dice no es un accidente mayor pero cada vez que cruzo descalza al lado de mi cama me doy un tablazo en el meñique oiga bien que hacemos con eso Graciela pues ponte trata de acolchar usa sandalias usa algún zapato que te proteja alguna chancla no chancla no pero algún croc valga la cuña algo que sirva de protección y mover la cama también no y también venden unas colchas especiales en la ferretería que tú la puedes poner ahí en esas esquinas y ya cuando tú pases por ahí no va a tener ese choque pues ahora pensando en algo de lo que ustedes dicen me parece que puede ser una solución el ponerle un topecito una esponja en esa esquina donde siempre se está golpeando porque si es que si es que se está reiteradamente golpeando el dedo meñique debe ser porque hay alguna partecita de la de la cama que que sobresale pero pueden comprar en la ferretería un topecito de estos o una esponja y y acoplarla y de esa manera pues el golpe ya va a ser cada vez más suave el golpe avisa y que esté pendiente porque como se dan esos tablazos tantas veces dependiente como tú estás caminando y ese meñique ha bollado ese meñique ha sido bollado y con ampollas Alex le cuento que también en las redes sociales le hicieron algunas preguntas directamente a usted que dicen lo siguiente hasta que edad los niños deben usar car seat o hasta que peso mira esa es una pregunta muy buena normalmente esto depende mucho de de cada país de la legislación de cada país pero en términos generales y haciendo un promedio por ejemplo una persona o una persona no debería dejar de usar un booster un asiento de seguridad hasta que tenga mínimo 10 años o tenga metro y medio de altura si una persona un niño tiene menos o mide menos de un metro y medio yo no le recomiendo que deje de utilizar el booster o el asiento de seguridad básicamente porque la altura a la que le va a pasar el cinturón de seguridad le puede dañar el cuello entonces una de las formas que tenemos para ver si ya puedo yo dejar de utilizar la sida booster es pasar el cinturón de seguridad y verificar que le pase por en medio del pecho sin que le afecte el cuello entonces esa es una de las formas para poder saber si es que ya la altura del niño es la adecuada para dejar el booster y la otra es que si el niño se apoya hacia atrás en la espalda en el asiento las rodillas le quedan justo en el borde del asiento si él está ya las rodillas en el borde del asiento y las puede doblar cómodamente entonces quiere decir que ya la altura está básicamente adecuada para ir dejando el cinturón y también cabe destacar que cada diferente card sheet dice en sus instrucciones hasta qué edad es recomendable usarlo exactamente porque a medida que los niños van creciendo se debe de ir cambiando ese asiento de carro de niños para adecuarlo a su edad eso que tú dices es muy importante porque el fabricante diseña los productos de acuerdo a ciertas características para los más pequeños normalmente utilizan el peso entonces se dice que los niños más pequeños utilizan el asiento que va con en sentido contrario hacia atrás mirando hacia atrás y lo puedes utilizar hasta los uno hasta el uno o dos años de edad siempre recomendable la mayor cantidad de tiempo posible claro luego ya puedes cambiar al asiento mirando hacia adelante a la sida de seguridad mirando hacia adelante el niño pero no se recomienda con niños menores de dos años y lo podrías utilizar hasta los ocho años de edad donde a los siete o ocho años tú ya le puedes quitar el espaldar y usar el booster como tal que es el elevador hay asientos de carro de niños que sirven para diferentes edades que se van transformando así como el niño va creciendo tenemos una llamada sospechosa vamos a tomar la buena llamada sospechosa hey hello hello ah Dani cuenta tienes preguntas para el señor seguridad de Alex Iba de Neira si hola Alex hola hola como estas bien bien una pregunta yo quiero saber que acción inmediata uno podría hacer para por ejemplo cuando hay personas que comen pescado que se le empiezan una espina en la garganta o se le atran con una espina en la garganta como removerla o que hacer para removerla gracias Dani excelente tu pregunta mira Dani en realidad no hemos hablado de primeros auxilios en el programa en algún momento vamos a ir hablando de este tipo de cosas pero para cuando hay una persona que se atraganta hay una maniobra que es la maniobra de Heimlich que es la que se tiene que aplicar que básicamente tú cruzas la mano tú tienes que tratar de sacar tú tendrías que poner la mano aquí en el borde donde termina el esternón me parece que es la parte de aquí del cuerpo y hacer una maniobra de presión hacia adentro hacia adentro y hacia arriba exactamente es el movimiento que tú tienes que hacer bueno por las redes quizás me están viendo si mire hágalo señores miren aquí está el movimiento que estoy haciendo tratar de hacer la presión hacia arriba aunque se vea chistoso pero bueno esa es la maniobra ahora que pasa si estoy solo entonces eso es algo que puede ocurrir estoy solo en casa me atraganto con algo no y lo que tengo que tratar de hacer es la misma maniobra pero utilizando el espaldar de la silla Graciela es decir yo tengo que ponerme en una posición yo no sé si me paro y esto se me va a dañar el sonido pero básicamente voy a tratar de hacer esto miren mover la silla coger el espaldar y tratar de presionarme y hacer la misma maniobra el borde de la silla en el punto del esternón y tratar de con fuerza lanzarme para hacer la maniobra se ve chistoso pero yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir una cosa se ve chistoso pero eso puede salvarle la vida a una persona en serio si usted está solo y se está ahogando no ahogándose no ahogándose es una forma en el momento ahora como te dicen nos puede parecer chistoso la maniobra incluso y todo esto que te digo lo tienes que hacer con fuerza es decir si estás con el espaldar tú tienes que lanzarte luchar por tu vida luchar y cuando tienes niños la situación es más complicada fíjate que el fin de semana estaba en la playa y cerca de donde estaba empezó una niña a llorar y a dar signos como de que se estaba asfixiando entonces el padre le hizo la maniobra que hay que hacer en los niños que es cogerle en el brazo boca abajo agacharle un poco inclinarle y hacer sobre la espalda darle golpecitos hacia de presión y hacia arriba presión y hacia arriba entonces de esa manera pues pudo evacuar lo que lo que le estaba obstruyendo pero la desesperación de los padres yo meto los dedos es muy comprensible y pasa con los perros también a veces los perros se ahogan con cosas y uno le mete los dedos en la garganta y tuá mire una vez yo estaba en casa de una amiga mía y ella estaba discutiendo con su hermana relajando y cerró la puerta y al hermano de mi amiga la yema del dedo se le fue con la puerta o sea ella le cerró la puerta en el dedo ahora lo otro importante es a pesar de que pase eso cualquier accidente que tengamos del que tú mencionas del del atragantamiento cualquier cosa que nos pase si vemos que no hay una respuesta con los primeros auxilios una respuesta adecuada inmediatamente llamar al 911 para poder para poder llegar a un punto que ya uno no sabe que más hacer y hay que llamar a la persona que sepan entonces lo que le iba a decir esa amiga mía cuando la estaba fuimos al hospital y cuando la estaban cosiendo porque fue un juye juye tenía una menta y no se la sacaron de la boca y mientras la estaban cosiendo así a sangre fría se estaba ahogando con la menta y yo le metí los dedos y yo le hice así y saqué la menta hay momentos en los que eso puede resultar pero puede ser contradictorio porque en el momento en que produce los dedos puede ser que le puedas hundir o sea que usted no recomienda hacer eso realmente no recomiendan hacer eso por eso es la maniobra la que se tiene que hacer para que expulse porque si por mala suerte se te resbale y le empujas más pues puedes causar y los médicos lo hacen pero con los instrumentos es necesario que hasta te metan una cámara y todo antes era muy complejo pero ahora con el internet y con todos los canales que hay de comunicación youtube y demás simplemente hace falta ver poner maniobra para atragantamiento o cualquier cosa de esas y les van a mostrar y van a salir miles de videos de la forma en la que se tiene que hacer esto es decir en la casa uno tiene que prepararse para esto cosas muy sencillas como las que pregunta Dani pueden pasarnos en cualquier lugar claro que si otra cosa que dijeron es tengo una pastelería nueva cada cuanto tiempo debe hacerse mantenimiento a las tuberías del gas si o no el sitio que le da mantenimiento debe ser el mismo que instaló el sistema de gas esa es nuestra última pregunta mira con el tema del mantenimiento hay que diferenciar dos cosas del mantenimiento correctivo que es cuando algo ya está fallando inmediatamente yo tengo que llamar al técnico para que corrija ahora como mantenimiento preventivo hablamos de en algún momento tenemos que hacer inspecciones frecuentes del sistema de gas pero para verificar que no haya fugas cuando yo detecte una fuga inmediatamente cierro la llave principal y damos al técnico para que pueda hacer mantenimiento el mantenimiento preventivo que yo le tengo que dar a las tuberías de gas básicamente podría ser una vez al año de que corresponde una inspección una limpieza y pintura pintura para evitar la corrosión porque acuérdate que hemos dicho que el GLP no es corrosivo entonces internamente la tubería no se va a dañar el problema que tenemos es la humedad el aire el clima que tenemos en la isla entonces por eso es importante inspeccionarla limpiar cada cierto tiempo la tubería y pintarla para que la misma no se desgaste y no tengamos problema ahora ¿quién tiene que dar ese mantenimiento? normalmente depende de cómo han hecho el contrato con empresa que brinde el servicio pero la mayoría de las empresas lo que hacen es hasta el punto de distribución y hacia atrás es decir desde el tanque de gas hasta el punto de distribución eso es de la compañía todas las conexiones y tuberías internas desde la distribución hacia dentro de la casa es del cliente ok entonces más o menos es como se manejan pero si es una tubería interna la que tengo en mi cocina la que tengo en el departamento en mi casa la debería dar el usuario el cliente o yo como propietario del inmueble ok super bueno Alexio Adeneira yo entiendo que usted ha hecho más que suficiente aclarando dudas dando palabras con Lucy hablando de seguridad gracias por visitarnos el almuerzo de hoy no 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 pero hoy fue una cosa maravillosa señores quédense con nosotros que volvemos con más de aquí en What the Fuck aquí los personajes de Star Trek se teletransport se teletransportan porque los productores querían ahorrarse del presupuesto lo que costaría filmar los aterrizajes y despegues oye eso y despegabilizando